Hola, 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 parcheros, ¿cómo están? Estamos en estudio para el canal y bueno, sí, 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 miren qué pasó, lo que les había dicho hace unas 3 o 4 semanas atrás que les dije, no gasten su dinero, no gasten comprando gemas para comprar a Maximum porque ahí como ven, bueno, Trueno me está mandando a clasicatoria, pero no puedo, ahí como ven, ya no lo están dejando comprar, creo que desde ayer o desde hoy, ya no lo, creo que fue de ayer, no lo están dejando comprar con oro y pues bueno, ahí está, entonces bueno, vamos a comprárnoslo porque ahí está, tenemos a Maximum ahí que creo que la habilidad de él es tragar rápido, comer rápido, entonces bueno, vamos a ver, ahí está compradito, comprado con éxito y Trueno está que manda y manda y manda, solicito, bueno, entonces vamos a jugar aquí unas cuadritas con, ay, espero que no me lo equipe, Trueno déjeme esa, no me lo equipe, ya los tengo a todos, 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 todos comprados, listo, ya, regresamos y ahora sí, vamos a armar una escuadra aquí en modo clásico, aquí con mi hermano Lord Bahama y con John 2001, bueno, Pachero, aquí estamos, estamos esperando a irnos al avión y aquí está, ahí como ven, compramos los 3 a Maximum y los 3 nos pusimos la camiseta de las galletas Oreo, bueno, ahí dice Free Fire, pero todos los colombianos sabemos que estos son galletas Oreo con leche, saben, muy rico, bueno, nos vemos en el avión, coño, y dejo el emparejamiento porque mi primo John dijo que es que dejar que alguien entre y que el que entre cuando muera lo vamos a lutear, bueno, en el avión, Pacheros, esa es nuestra cita, ese John muy dañado, cierto, y empezamos y lo que vamos a hacer es ir a buscar la nueva arma que pues ya no la habían puesto en la actualización, pero que no la habían activado, que era la FAMAS, es un subfusil, un subfusil francés, que el acrónimo de él de FAMAS quiere decir fusil de asalto de la manufactura de armas de Saint-Étienne, como ya saben, Saint-Étienne es una ciudad de Francia, y pues nada, es un fusil francés de 25 a 30 balas dependiendo del cargador que llevemos, el nivel del cargador, y la ráfaga de tiro es de 3 tiros, o sea, dispara por ráfagas, no dispara, disparo único, no dispara, no dispara, disparo, no va disparo único, y recarga por retroceso y el alcance efectivo es de 300 metros, y pues nada Pacchero, nos vemos en el avión, bueno Pacchero, yo les había dicho, yo les había dicho que nos veíamos en el avión, pero mi hermano dice que en la nalga un puño baja 15, entonces vamos a comprobar, 3, 2, 1, ¡ay! se voló, se fue corriendo, otro, otro, acá, acá, pum, 20 en la nalga, 15 en la pantorrilla, en la espalda, en la espalda, 20, 20 en la nalga, y 15 en la pantorrilla, o sea, que es más caro tocar el culo a alguien, bueno Pacchero, ya estamos aquí en el avión, un poquito pasadito, ya vamos a Pochinque, Pochinoc, 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 por favor, no dije nada, Pochinoc, Diego no me haga equivocar, vamos a Pochinoc, a ver si nos encontramos por ahí la famas, el subfusil, y pues nada, a dar bala por ahí, si lo encuentra yo no, Lord Bama, pues me lo pasan ahí un poquito, me la prestan por favor, no nalga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puedo ayudar a mi hermano, uy aquí cayó, concha, cayó la regente aquí, mire, 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 cayó un poco de gente, bueno, bueno, pero voy a caer aquí junto con mi hermano, que a pesar de que es mi hermano mayor y yo debería cuidarlo a él, él es el que siempre me cuida a mí, entonces vamos a ver, él es mi hermano menor, y yo debería ser el que lo cuida a él, pero él es el que me cuida a mí siempre aquí en Free Fire, entonces vamos a ver, vamos a ver, allá está mi primo, que ese sí, no se cuida ni el mismo, no me enteras yo, ¿qué? maldito, bueno, bueno, vamos a ver, no han visto la fama, por ahí, oiga, este men corre todo raro este máximo, sí, corre todo raro, y tiene unos brazos como, como raros, ¿ah? Tiene esos brazos todo raro, ¿dónde, dónde, dónde? Mi hermano ya encontró la fama, mírala, 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 qué hermosa, qué linda, y con máximo ahí, creo que va de miniatura, no me enteras, bueno, vamos a poner aquí la fama, ya saben que usan balas AR y el que no lo sabía, pues lo acabó de saber, lo acabó, lo acabó, vamos a ver, vamos a ver, oiga, tanta gente que cayó, ya no veo a nadie, en el granero, hay gente en el granero, vamos por ellos, aquí encuentro la OMP, balas para la OMP, y otra fama, Diego, dale acá, ¿le dejo balas o qué? Tengo, vale, le dejo un paquete porque tengo solo uno, vamos, 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 ya tenemos dos la fama, John ya tiene la fama, es que la MP5 desaparecía, ni en la concha le parece, bueno, 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 vamos por acá, por acá, ya saben que cuando Garena pone un arma, activa un arma, eso se encuentra por todo lado, lo mismo pasó con la, uy, allí pasó alguien, míralo, 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 ah, ya sé qué es lo que está pasando, que como Free Fire, yo no sé cómo que se actualizó, no sé qué pasó, se me quitó la configuración mía, por eso me sentía raro, vale, lo mataron, ¿a dónde? Regáleme esta recarga rápida, y aquí hay botiquín, me llevo esta, la escopeta recortada, usted coge las, ah no, allí están las balas de la escopeta recortada, y vamos a ver, vamos a ver que, ¿en dónde hay alguien más? Vamos a ver, Paccheros, si ganamos esta partidita aquí entre los tres, estoy subiendo el granero, estoy subiendo, no, no, no hay nadie, a no ser que esté detrás de la, de la, de la, no, no hay nadie detrás de la caja, aquí está la M500, yo no sé que le gusta tanto esa arma, ah, vale, vale, a mí no me gustó, a mí, a mí esa arma la, a mí esa arma la verdad no, no me gustó, no me gustó, no me gustó la M500, igual que muchas armas de Free Fire que no me gustan, y pues que a mucha gente sí les han gustado, pero pues a mí, en lo personal, no, normales, armas normalitas, igual está Famas, va a ser una fiebre, la primera semana, y ya luego, poco a poco, no se acuerdan de ella, lo mismo que fue la fiebre con la Gorosa, lo mismo que fue la fiebre con la SKS, uy, maleta nivel 2, vale, lo mismo ha sido la fiebre con muchas armas que han puesto, ok, sigo viendo que ese muñeco corre, vea, con maleta nivel 2 corre más raro que normal, yo no sé si fue por ponerle más animación, fue que ya quedó como rarito, corre muy rarito, y también como ya se dieron de cuenta, vea, vamos a bajar allí, vamos a ver acá, y como ya se dieron de cuenta, ya los tres tenemos a Maximus, yo les dije que lo compráramos entre los tres, venga pa' acá John, venga pa' acá, yo les dije que lo compráramos entre los tres, acá, eso, les dije que lo compráramos entre los tres para jugar el gameplay, los tres con el mismo perfil, uy, alguien disparó, sí, sí lo vi en el mapa, alguien disparó, estoy buscándolos para reunirnos, oiga, ¿qué pasó con las llantas acá en Pochino? ¿qué pasó con las llantas? ¿dónde? mierda, 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 dispara, no me gusta cuando disparan y no sé de dónde es, 75, es que están todas esas cosas ahí, quiten esas cositas, listo, ya quitaron la azul, yo voy corriendo por acá como, como, no, no veo a nadie, uy, disparó, fue allí, está en la casa de Minecraft, creo, esta casa de la que estoy entrando, yo siempre le digo casa de Minecraft, ah, sí, está en el piso, no, pues ahí se lo dejo, ay, espera, el puño, el puño en la nalga, espera, espera, puño en la nalga, mierda, en la nalga, dale en la nalga, no, pues es que este muñeco es bien raro, hermanos, no, no, dice cuánto le quita, ah, sí, 20, quita 20, el puño en la nalga quita 20, no, quita 15, no, ya se murió, yo no lo maté, él se murió, no, me la dieron a mí, pero, pero es que yo solo le pegué un puño en la nalga, y se murió, yo me fui, y él se murió, chupelo, a ver, sí, sí lo chupé rápido, sí lo chupé rápido, normal, y no, pues que este man, que lo chupé muy rápido, y que yo no hay que, no puede ser, no encontraba a nadie para matar con esta arma, y yo con esta, y yo con esta configuración, creo que veo a alguien, uy, no, no más, para atropellar, tanto que critico a los que se dejan atropellar, para dejarme atropellar, vamos a ver, vamos a dar la vuelta, le dar la vuelta por acá por detrásito, usted tiene pistola, no tiene la fama, uy, nos van a bombardear la concha acá, ¿a quién mato? ¿a los del carro? ¿a los dos? vamos a subir acá, a ver si lo veo, mierda, salto cuando no es, salto cuando no es, tío, oh, que están ya bombardeando, yo voy por los techos, déjeme de ese un quito, déjeme de ese un quito, ay, 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 no que voy por acá, parezco Spiderman, por acá por los techos, me lo chupo rápido, me lo chupo rápido, me lo chupo, vale, 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 no, verdad, eso chupa igual, eso chupa igual, eso chupa igual, debe estar dentro de esta casa, ¿no? vamos a cambiar aquí, al puño, sí, sí, uy, cuidado, ¿quién te espera? ah, estaba acá arriba, ve, yo pensé que el que, venía conmigo era, oiga, ¿por qué no me aparecen las cosas? allá, bien, déjale balas a Diego, y viene un carro otra vez, viene un carro, no puede ser que me vayan a atropellar, no, 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 vamos a esconder, ay, mire, lo va a pasar derecho, uy, le di un tiro de 63, le di un tiro de 63, yo creo que van a volver, yo creo que van a volver, oh my god, oh my god, ¿quién viene? escucho, ah, ese el avión, miren el loot, no, ya se ir por allá que lo maten, a John siempre lo matan buscando ese loot, no puede ser, no veo a nadie, ¿quién es el 3? ah, John es el 3, es que los busco acá arriba, porque como la configuración se me cambió, voy, 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 llegando, mierda, ¿a quién le dieron? si yo estoy re lejos, y yo estoy re lejos, y dónde están, es que al lado mío, yo estoy al lado suyo, para arriba, para arriba, para arriba, John, arriba, 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 uy, lo maté, lo matamos, lo matamos, me quedo acá arriba, mientras me voy a curar un poquito acá, vale, 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 cúrate, 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 máximo, bien, bien, John, cúrese también, me pongo la otra cura, ¿qué pasó? y vamos a ver si puedo hacer un parkurcito, un parkurcito por aquí, a caer acá, dentro, otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, sí, bien, 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 no bajó bueno packcheros si aquí seguimos seguimos acá, yo no sé últimamente los, uy hay alguien disparando, hay alguien disparando no te da el frente, ahí está, ahí está ahí le estamos dando con la fama y muere la verdad que mi primo me está diciendo que esta arma es buena, que le gusta mucho pero es que me dijo que era buena se quedó corto en palabras la verdad la arma está buenísima buenísima, vean se la queda el juego y también se la queda mi boca cuando hablo wey no puede ser, no puede ser 282 ms, ahí está ahí ya se volvió a restabilizar, los, yo no sé los servidores últimamente están vueltos mierda, aquí en el juego, no sé por qué, no sé por qué, bueno el mansito que matamos quedó por acá donde quedó este men, acá está, acá está ni siquiera se le ve la caja la caja de la muerte, pero bueno vamos a recogerle aquí vamos a lotearle lo que tenía ahí está, miras balas para las famas y hay una granada, pero bueno, ya no puedo recoger nada más nos vamos porque viene lo que sería la zona, ahí como ven ya tenemos cuatro muertitos, cuatro muertitos saliendo de Pochinoc de Pochinoc, allá en esa casa nos dieron una pela y la verdad que a mí la fama me ha gustado mucho a pesar de ser de ráfaga de tener el modo Burst que es modo de ráfaga de solo tres balazos pero si sabemos apuntarle bien un poquito al pecho y entre el pecho y la cabeza y no pegarnos al botón de disparo, sino irle dando a ráfagazos, pues así como es el modo de la pistola del subfusil la verdad que sirve muy muy bien pero aquí hay alguien, sí, 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 sí ahí lo vi, ahí lo vi, ahí se puso rojito pero parece que se escondió, ahí está ahí lo ven vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver mierda, mierda, que se fue no sé, no sé, no sé, a ver una cosa que yo había dicho de Maxim es que a mí me parecía que no se chupa tan rápido los hongos pero pues sí es verdad que hay que ver que apenas lo acabé de comprar y pues lo tengo a nivel 1 entonces pueda que cuando esté en un mejor nivel pues se chupe los hongos más rápido para los que no sepan cuando yo digo chupar es meterse o ponerse vendas comerse un hongo eso es para mí chupar ¿ven cómo va el laggeado? no entiendo por qué, qué raro, en serio y ha sido unos días hacia acá que el juego se ha puesto así lag, lag, lag y no sé, no han arreglado eso a veces va a 999 ms no puede uno ni siquiera agarrar algo déjenme en los comentarios a ver si a ustedes también les ha pasado lo mismo les está pasando lo mismo bueno, por aquí agarramos un silenciador que no me gusta mucho simplemente que mi dedo pues agarra todo lo que aparece con una flecha verde y ya está agarre y ya está bueno, quedan 5 vivos quedan 4 vivos porque yo soy el quinto entonces vamos a ver por dónde aparece vamos a ver si ganamos esta partidita ¿ahí hay alguien? sí, 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 ahí hay alguien está parado como nada miren, miren, miren todo ese daño que hace ahí está muerto ahí está muerto esta arma es la puta leche la puta hostia con en serio que sí perdón ahí por la expresión pero es que es re buena la arma yo al principio la estaba la estaba denigrando la estaba ¿cómo es que se dice? perdón, perdón se me van las palabras siempre tengo las palabras cuando estoy grabando ya no me recuerdo las palabras la estaba criticando gracias señor John2001 agréguenlo y síganlo en Instagram como John2001 ahí les voy a dejar el Instagram de mi primo allá abajito está apareciendo para que lo sigan y sí, la estaba criticando mucho, mucho, mucho y la verdad que ahora sí me está gustando bastante, bastante me está gustando esta arma además de que si la tienen así como ven miren, la tengo todo con nivel 3 el boquete nivel 3 la culata nivel 3 y el cargador al nivel 3 y pues la mira si la tengo por 2 pues porque no he encontrado la por 4 pero si la tienen así esta arma es fatal es buenísima buenísima la arma vamos a ver vamos a ver por acá tengo un gameplay que yo sé que les debo que es de camino heroico voy a ver si lo subo ya sería de pronto mañana sábado voy a ver si subo el camino heroico y pues y pues voy a grabar con uno de ustedes entretenmelo en los comentarios a ver a quién elijo ahí para grabar mañana el camino heroico mañana sábado y para decirles hay unas cosas sobre el tema de camino heroico a ver qué pasa en esta recta final de la partida pues todos estamos con la tensión de que uno no llega por detrás el otro por delante y bueno pues hacemos un trío hacemos un trío aquí en free fire de balazos no mal piensen por favor chicos no mal piensen estoy hablando trío de balas o sea balas por detrás balas por delante y bueno por todo lado por todo lado no se entran las balas vamos a seguir corriendo por acá y como ven llevamos ya 5 muertos y la fama es la verdad que es buenísima mi hermano mi hermano no está tan convencido de la arma todavía mi primo si ya se enamoró de ella y a mí me encantó la verdad el que me pregunte o sea ya no me pregunten porque aquí lo estoy diciendo la fama me encantó el arma en serio me gustó mucho vamos a lutear aquí a ver qué viene por acá a ver qué viene por aquí llevamos el machete vamos a ver esto la grosa vale vale no 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 la cogemos pues porque no tiene no tiene sentido llevar dos armas que usan las mismas balas entonces mejor recojo aquí estas balitas y vamos a recargar la UMP que es una de las armas que también quiero mucho y con las que casi siempre siempre estoy jugando vamos a ver por acá a ver si hay alguien vamos a ver por acá por acá oh my god dispara alguien dispara alguien no sé si alegrarme porque alguien disparó o no sé asustarme vamos a ver si me quedo callado a veces es porque cuando me concentro creo que están dando entre ellos dos no sé sí 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 vamos a ir a la fiesta murió mato al último bueno al penúltimo lo mato lo mato vamos a ver si lo alcanzamos a ver por acá va a estar un poquito tocado a no ser de que el otro no le haya impactado ningún uy ninguna bala uy vale 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 que lleva la UMP en la mano y quiero es terminar esto con la famas esto es un peso ah ya lo vi lo vi lo vi lo vi va por allá adelante mírenlo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está esta famas es la mierda la mierda de buena miren como quita de ahí está ahí está ahí está verga ganamos bien pacheros bien 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 muy buena la arma en serio que sí muy buena la arma y lo que les dije de Maxime que al principio yo dije que era muy lento para comerse los hongos pues que me parecía que comía como cualquier otro personaje del juego pues me puse a pensar y pues también es por lo del nivel entonces la verdad que muy bueno el arma ahí está chuchito maté a 6 193 de experiencia y pues bueno el honor al clan al clan pacheros también les quería decir que este domingo voy a eliminar si los del clan están viendo esto voy a decirles que el domingo voy a eliminar a todos los que tengan 260 o 260 puntos por debajo los voy a sacar del clan y pues bueno van a quedar van a quedar yo había puesto un mensaje que era hoy viernes pero les voy a dar hasta el domingo porque pronto muchos están estudiando y todo eso pero entonces entre el sábado y el domingo pues pueden recuperar bueno ahí está tenía que hacer boya 10 veces bueno reclamamos aquí esta medalla Sakura y solo me quedan dos misiones la de matar a 30 con el sniper me faltan 26 y comer 20 hongos me faltan 2 honguitos y bueno ah y otro vatico más es la primera vez que juego con un hombre aquí en Free Fire es la primera vez que subo en play con un muñeco hombre aquí en Free Fire y bueno packcheros hasta la próxima chao chao modos floppy battles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!